La UTC ganó por la mínima diferencia al José Gálvez, en partido amistoso desarrollado la tarde del domingo 27 en el estadio Héroes de San Ramón. En esta oportunidad, el gol para el triunfo de Gabriel Montenio llegó a los 28 minutos del primer tiempo, tras remate de tiro libre ejecutado por el delantero Crema Juan Carrillo. El director técnico de la UTC, Héctor Tito Chulpitaz, destacó las cualidades de José Gálvez y dejó entrever la posibilidad de volver a jugar con los porteños en Chimbote. Tiene un plantel de primera, un entrenador de primera y hoy día fue un partido amistoso de ambas partes, que nos ayuda a los dos a sumar minutos de juego, a sumar minutos de partidos más complicados, más difíciles. La lluvia complicó un poco, pero bueno, jugó en contra los dos, nosotros todavía no estamos acostumbrados, pero tenemos que acostumbrarnos también, entonces creo que eso vale la pena y bueno, vamos por el camino que tenemos que transitar, de trabajo, de rigor, un equipo aguerrido, duro, vamos a hacer nosotros en la Coba Perú. ¿Ya se definió el siguiente partido? Todavía no, estamos en la búsqueda, probablemente le devolvamos la visita al José Gálvez y va a ser un partido durísimo también para nosotros. Tenemos que mejorar un poco en el contraataque todavía, hemos mejorado mucho la defensa, que era el tema principal de mejorarlo y creo que hemos consoleado un poco atrás y nos falta un poco más arriba, pero vamos a conseguirlo con trabajo. A su turno, el volante ofensivo galvista Alex Magallanes dijo haberse sorprendido con la lluvia torrencial que cayó en el gramado y rescató la alegría que brindaron a los asistentes. Sí, estaba bueno hasta que empezó la lluvia, hace tiempo, que estuve en Huacayo no había una huiva como esta, pero bueno, lo bueno es que a la gente le gustó esto, ganaron ellos así ese fútbol, así que todo tranquilo. Por su parte, el presidente de la UTC, Joaquín Ramírez Gamarra, luego de dar el play de honor, obsequió polos a los hinchas creemas para motivarlos a seguir acompañando al Gavilán norteño en este nuevo reto de triunfar en la Copa Perú y de volver a Cajamarca el fútbol profesional. Hoy les voy a mostrar fin de año que Juan Carrillo y que la gente va a trabajar y tener su oportunidad.